Él, obviamente, da a veces batallas que no debería dar, lo hemos hablado, pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, la gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación, y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso. Él no fue a decir, síganme, que viene la revolución productiva, y hizo la revolución que después hizo Menem económicamente. Él dijo, yo vengo a hacer esto y lo está haciendo.